¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños, corazón! ¡A la saiga, que salga yo también, porque si no... Porque desde luego he echado mucho falta mi hermana Pepita. Así que, por favor, un brindis por ella. ¡Y por Anita! ¡Por Pepita! ¡Por Anita! ¡Y por Pepita! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Gracias, que salga! ¡Por que no la rica excelente! ¡Por que no las ha sido excelente! ¡Que no las ha sido excelente! ¡Y siempre lo será! ¡Y siempre lo será! me da un poco de pena me da un poco de pena la verdad porque ya implica no subir a la sierra ¿no ve? ¿pero antes la usabas? no no la usaba porque no porque es que con la niña no le gustaba si, queríamos comprar algo más grande de Madrid ¿porque esa de cuántas habitaciones es? el de aquí, tiene dos pero es muy pequeño, son 40 metros pero para uno como está la chica que está ahora yo estuve un año y pico viviendo ahí y estaba muy bien pero tengo pequeñito este vídeo es absurdo a ver, andando es un vídeo, o sea, que podéis cantar venga hola 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 hola